Cuando oigan un relinchido, también se escucha el tropez Del Toys en los Alamitos, donde debutó el corcel Siendo un potro muy nuevito, fue muy bueno pa' correr Y por bromos tan famosos, donde corrió ese corcel De California hasta Texas, Nuevo México también Por Nevada y Arizona, al Toys conocían muy bien Corriendo en los Alamitos, fue el principio del corcel Con caballos de alta fama, el Toys se midió muy bien Y en los Servir más famosos, fue agarrando más poder A los hermanos Gamboa, los quiero felicitar A ver, César y Juan Luis, con gusto voy a gritar Arriba ruidosos de Texas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se les vaya a olvidar En Nuevo México existen registros del animal El Toys así le pusieron por Joqueto al caminar Frente Chulo el juguetito parece hecho de cristal Después volvió a California su territorio natal Corriendo en los alamitos el potro empezó a estar mal Sus dueños se entristecieron por no poderlos salvar